Hola, mi nombre es Eliana Velázquez, hago parte de la familia lazayista exactamente hace año y medio. Ser maestro lazayista es, es tener unos valores que nos acompañen siempre, ¿sí? Como lo son el amor, el respeto, la fraternidad, pero hay uno que quiero resaltar y es la empatía, es el siempre ponernos en el lugar del otro, bien sean nuestros estudiantes, bien sean nuestros compañeros o padres de familia, eso nos caracteriza por ser unos maestros lazayistas. Mi nombre es Gina Paola Vargas, soy docente del Colegio Rogelio Salmuna desde el año 2019, cuando empezó este gran sueño. Ser maestro lazayista es un don, es un arte que se debe cultivar, es comprender y amar la función de educar, es enseñar desde los más pequeños en la fe y en la fraternidad, siguiendo como ejemplo a San Juan Bautista de la Salle. Ser maestro lazayista es creer que grandes cosas son posibles. Gracias.